Es postergar, así me dijo el presidente de la Comebol, postergar el partido. En esa postergación del partido, me comunicó que el martes a las 10 de la mañana nos espera al presidente de Boca y a mí para que nos pongamos de acuerdo esa postergación a qué día y a qué hora en la cancha de River se juega ese partido. ¿Para usted el partido se va a jugar? ¿Para usted el partido se va a jugar, sí o sí? No me cabe la menor duda, porque aparte ayer, creo que lo he contado, pero voy a volver a repetir. La Comebol había decidido que el partido se jugaba a 7 y cuarto y el presidente de la FIFA le dijo delante mío al presidente de Boca, el partido se juega a las 7 y cuarto. El presidente de Boca se fue, yo al oído le dije, tenés mi solidaridad. Se fue, volvió y cuando volvió contó el problema. Nos reunimos con el presidente de la Comebol y con Angelisi. El presidente de la Comebol me preguntó, ¿cuál es tu opinión? Eran las 7 de la tarde. Mi opinión es que te voy a hablar de la misma manera y voy a querer por un segundo que dejés de ser el presidente de la Comebol, que seas un hombre del fútbol, como si fueras presidente de un club. Y me pregunta fue, ¿qué harías si fueras el presidente de Olimpia y tenés que jugar con Cerro Porteño? Y yo la verdad que esa ventaja no la quisiera tener. Bueno, es lo que yo siento. No quiere River tener ninguna ventaja y por lo tanto se posterga. Y el presidente de la Comebol dijo, antes de anunciar que el partido se va a postergar para el día de hoy, quiero que firmemos juntos el escrito que hoy es de dominio público, en el cual se quedó que se postergaba por hoy a las 5 de la tarde. Si no hubiéramos jugado ayer a las 7 y cuarto. Gracias por ver el video.